Continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Sí, es el momento en el que Ticomán nos cuenta del 1 al 10 hoy en japonés. Son personajes que son buenos y malos. Porque tienes un lado... Para mí que son chicas cute que resulta ser malas. Que son chicas yandere. El término en japonés es yanderes. Que yandere significa que están locas. Y dere son chicas. Ah, pues cuando... ¡Ah, sí se llaman! Aquí se les dice mujeres simplemente. No hay distinción. Si tienen nombre quiere decir que hay algunas que no sean yandere. Nos va a volver a hablar Recursos Humanos. Después de su última plática. Entonces, yandere, como dicen aquí, son chicas... Que a primera vista son bien cariñosas, así, todas súper cute. Pero cuando se ponen celosas o así, son súper positivas. Pero al término criminal, que van a matar a la... Toxicidad criminal. Que vale, entonces... Eh... Sí, yo puse a buscar y nunca he hablado de esto. Y no. No. Entonces me falta... Fíjate que no hablo. Nunca había oído ese término. Yanderes, sunderes, kuderes, todas... Hay un verbo de deres por ahí en japonés. ¿Y dere qué significa? Es que dere es... Es... Hay una expresión que dicen dere dere que es... Que son así, bien cariñosas. El... El yang es donde está la parte loca. Jin yang, jin yang. El yang del jin yang. El yang del jin yang. Ya no va a joder a esta tipa. O sea, que una jinder. Ah, esa jinder. Eh... Con la jina te va a... Bueno. La número uno, Shirayuki Hotogi. Danger, Will Robinson. Danger. Ah, no. No era ese el reloj. Era el botón de bajar. ¡Venga, no ya, no ya, no ya! Es del anime Hidam no Arya. Quiero saber qué significa. Esta cabal es una... Es la amiga de infancia del protagonista, Kinji Toyama. Se creó como... Como... Ayudantía de sacerdotisa. Y también es la presidenta escolar de donde va el protagonista. Eh... Que esta escuela, por cierto, es una escuela que entrena asesinos. O sea, entrena mercenarios y asesinos. O sea, que aparte de... Eso ya era pista, fíjate. Sí, ajá. En la dicha no iba a... O sea, que aparte de matemáticas, ciencia y todo eso, a bueno, a dar seguro con espadas, pistolas y todo. A enterrar el cuerpo. Ajá. El mejor lugar para entrar. Entonces, cabal, ahí se ve que en esa parte que le va a dejar comida a su amigo. Ah, tiene que... ¿En esa parte? ¿Dónde? Ahí está, en la imagen. Eh... Entonces, así, ay, sí, que bueno. Y después, cuando oye que está la... Chica principal que está queriendo ahí con el protagonista, en el apartamento, en ese momento, se pone... Ay, hijo, ¿dónde está el fondo? Después le corta la puerta, así con una espada y todo. La número dos. La princesa Renner, de Overlord. Esta, en la serie, se conoce como la princesa dorada. O sea, que de la familia real, que tengo un vergo de hermanos y descendientes, todos son como bien hechos mierda en esta serie. Pero ella es la única que dice, no, que vamos a un hospital para los pobres, que vamos aquí, que los orfanatos... Pero la imagen de abajo no se ve como malvadas, parece... Con otra sombra. Sí, sí, sí. No, no, el tipo de dibujo, pero ella no se ve... El tipo de sombras, pero ella no se ve así un cambio como los otros. Súper cambiando, pero... Parece que tomó una cerveza de más, parece. Mira, ella está súper enamorada de un muchacho que encontró en su infancia, que se llama Klein, que básicamente lo agarró así, que lo entrenó para que sea su guardaespalda y ha estado con ella toda su vida. Entonces ella llega al punto de traicionar al reino, mata al rey y deja que los malos, que son unos demonios, conquisten el reino para que maten al tipo y ella lo puede cuidar. O sea, mata a Klein para que lo resuciten y ella lo puede cuidar así. O sea, lo tiene así como... O sea, lo tiene a su merced. Y se hace demonita. O sea, pero entonces quiere decir que en ese mundo podían reivindir gente. Es como un mundo RPG donde puedes tener su hechizo de resurrección. Bueno, la número tres, esta tal vez se la pueden, Misa Amane. Death Note. Ah, la de Death Note. Misa Misa. Esta, eh... Esa sí se le nota a los malos. Yo por eso voy a Misa. Esta chica está enamoradísima del protagonista, Yagami Laito. Ella tenía padres abusivos. Ah, no, perdón. Ah, no, este es otro. Esta... Los papás se los habían matado. Entonces, el Yagami Laito, en el Death Note, por casualidad realmente termina matando al que había matado los papás de ella. Entonces, ella, según ella, era... Ella los mató por mí, que no sé qué. Entonces, eventualmente hace un contrato con otro Shinigami. Tiene su propio Death Note. Y por... Por Yagami. Hace un trato adicional con el Shinigami. Y obtiene el poder de ver los nombres de la gente. O sea, una de las restricciones es que tienes que saber el nombre de la persona. Pero, pero es... Con ese poder, ella te veía hasta el nombre. O sea, te puede matar de entradita. A cambio de la mitad de su vida. Ah, eso. Te iba a decir que había un precio. Un precio bien alto. Al final se suicida, por ejemplo. Bueno. Deja ver, la número 4. Hijama Akane. Del anime Renai Bokum. Llamado también Love Tyrant. Esta es una serie cómica. Donde está el protagonista que se llama Seiji Aino. Y hay una tipa que es una ángel que se llama Guri. Que tiene, no un Death Note. Tiene un Kiss Note. Entonces pone dos nombres. Y se tienen que... Se besan y eventualmente se enamoran. Entonces, ahí hay un solo de verga. Porque esta la pone el nombre con el protagonista. Pero también se pone ella misma. Entonces hay un triángulo amoroso ahí. Obligado. Pero esta, cuando ve besando a la otra. Dice, ah, saca unos cuchillos de saber de dónde. Y empieza, ah, así a criviar gente. Pero como el contrato lo hizo con un ángel. El tipo no se muere. O sea, que la cri... La puñalan y todo. Y después, no, no pasa nada. Pero el dolor ahí está. La versión Gentai de ese me gustaría ver. Ahí te puedo pasar. No, no, no. De ahí, de ahí, de ahí. Este, creo que en mar se lo puede. Eh, Nishiki no Miya Ana. Del anime Shimoneta. Que es, eh... Es un anime... Tiene lugar en un mundo donde hay un como comité de moralidad que ha controlado toda la nación. Entonces, ahí se ha borrado cualquier indicio de cosa porno o hasta medio sugestiva. Entonces, la Mara no sabe ni qué es el sexo en este mundo. Entonces, hay un grupo terrorista que lo que hace es repartir cómics Gentiles. Y, de repente, sueltan vibradores así para que la Mara lo ve y qué es esto. Se ponen panties de charas en vez de máscaras. En vez de máscaras, un panty de charas. Entonces, esta tipa, Ana, es la jefa del consejo estudiantil donde van a estudiar estas... En una de esas, accidentalmente besa al protagonista. Y queda así con la sensación. ¿Qué es esto? Oh, se le despierta, pero puta, se le despierta. ¡Coma, mierda! ¡Acumulado todo lo de la ciudad! ¡Puto! Todo lo reprimido. Era una como represa que... Y andaba, pero que cuando se le acercaba a cualquier bicho, ya... Siempre dejaba como sparkly humedad. Andaba irrigando los campos por todos lados. Porque son los hornios, ¿no? Bueno, de ahí está el número seis. Tal vez se acuerdan de esta, o tal vez la conocen. Es Lucy, de Elfen Lid. Juega, esta sí la cambiaron un montón. Que esta es un anime que es algo dark. Este sí es uno donde existen estos mutantes que se llaman Diclonius. Que tienen poderes como telequinéticos. Entonces, esta Lucy había sido compañera del protagonista que... En algún lado la noté. Couta, Couta algo. Y se le habían despertado los poderes y terminó matando a los papás. Después se la llevaron presa y la tenían en un laboratorio escondido. Ese lo vi porque me retaron que no se entendían. ¿Te entiendes? Pero bien dark. Pero bien dark. La onda es que después regresa con doble personalidad. O sea, realmente tiene un doble personalidad. Es toda gentil. Ahí se llama New. Cuando está toda gentil. Pero de repente se acuerda de su vida anterior. Y ya como Lucy, su personalidad de Lucy es fría, asesina. Le vale verga matar a cualquiera. Excepto tal vez a Couta porque todavía lo quiere. Estoy preguntando si hay un Kiss Note y también un Netflix en Chill Note. De ahí está Himiko Toga, el número 7. Esta cara sí está. Esta es de My Hero. Esa cara sí se ve Evil. My Hero Academia. Pero esta es mala. No importa cómo salgan. Es que esta, fíjate. Bueno, para empezar. Es de Viana. Es de Viana, cabal. Pero el poder es que ella es como un shape shifter, tipo Mystic, pero necesita consumir la sangre de la persona a la cual está imitando. O sea, me guampira también. Me guampira. Entonces lo primero que hace es cortar a alguien. Cuchillo, jeringa, lo que sea. Consume la sangre y ya se puede convertir en esa persona. Y le da sida también. La onda, sí, tal vez le da algo. Y ya se puede convertir per sécula seculorum o solo por un ratito mientras le duele la sangre. Mientras le duele la sangre. Entonces, bueno, la onda es que ella, por su poder y la juventud que tuvo, que está en la barra, mire el poder que tiene, creció así con la personalidad toda fregada y con la idea... No creció, se quedó bien chiquita. Con la idea de que el amor es sufrimiento. Que, que, que... Bueno, eso. Mendo más no lo tengo que explicar porque es largo. La número ocho, Mizuki Himeji de Baka Test. Que este es otro anime cómico. En esta, pues, cabal, trata de una escuela donde tienen bien separados a los alumnos por notas. Entonces está la clase A. Todos los que tienen buenas notas, que tienen pantalla plana, o lograr... Están sentados en sillones, así, todos cómodos, virtual y todo lo que quieras. O sea, el estudio A de los Kikos. Y los de la última clase, que es la clase F, sentados en el suelo con cajitas de naranjas y todo. Como cuando después aquí, que la calefacción se puso muy alta. Esta tipa es de la clase A, pero se enfermó a la hora del examen, entonces quedó en la clase F. O sea, veía que es como que el arma que le va a permitir avanzar a estos otros. Pero está enamorada del protagonista, ¿qué? No me acuerdo de cómo se llama. A Kikisa. Pero, cabal, cualquier indicio de que se le acerque un chamaco o una tipa a la Kikisa, empieza así como que se le sale lo violento. Se le sale el Kik. Ah, están diciendo F por la toga. Es que ahorita hubo un episodio de My Hero que ahorita... Ok. Pero no la noquean, no la matan. Bueno, la número 9. Esta famosa, Juno Gasai, del anime Mirai Niki, que se traduce como Future Diaries o Diarios Futuros. Un anime del 2006, en el cual hay un concurso guiado por una entidad que es un dios, básicamente, donde a cada participante le dan un diario que tiene diferentes habilidades. Entonces, el del protagonista puede decir el futuro, pero solo como hora y media del futuro. Entonces, le puede dar indicios. Entonces, esta es otra participante del grupo, pero está enamoradísima del protagonista, que se llama Juno. No, perdón, ella se llama Juno. ¿Cómo se llama el otro tipo? Ah, vale. La onda es que está enamoradísima del otro tipo, y el diario de ella solo dice dónde está el Juno, el tipo. O sea, porque está tan obsesionada. O sea, es Stalker. Es Stalker, qué bueno. Pero al final, puta, es una historia toda pelada, donde hay futuros, hay tiempos alternos, hay viajes al pasado, y no sé qué. Y la onda es que esta es una gran llandera. O sea, medio se le acerca una bicha y... Ah, decapitation. Y aquí se son muertes. Decapitation. Mira, pero el dibujito de abajo se ve bien sugestivo, no se ve mal. Es que le causa placer así de un arma tan. Bueno, y la número 10. Esta tal vez es la llandera más famosa de anime. ¿La qué? Esta que acabamos de... Esta, esta y uno. La número 10 es Yukako Yamagishi, del anime Jojo's Bizarre Adventure. Ya te iba a decir que qué rara la anime. El diseño y la... Pero ya sé... O ya lo entiendo. Esta salió en la serie Diamond is Unbreakable. Que el anime salió un poco ahí después de los 2000s. Pero el manga en el que está basado fue ahí por el 92. Entonces, mucha gente considera esta por el tiempo en que salió. La considera como la primer yandere en mangas. Ah. O sea, fue el primer personaje que tenía todas las características de una yandere. Entonces, que vale. Ella está enamorada de uno de los amigos del Jojo de esa serie. El Psykixito. Y ahí anda detrás de él. Y en un momento hasta lo rapta y lo tiene ahí. Que le va a lavar el cerebro para que se esté enamorada de ella todo el tiempo. Pero eventualmente la logran sacar de su locura. Y ya queda como aliada de ella. O sea, se le calma un poco el yo. Y lavar el cerebro y le está dando champú. Y así... Justo a tiempo. Bárbaro tipo mal. ¿Dónde están las yanderes? All right.